jóvenes vamos a trabajar con ese archivo que está en formato pdf entonces para esto lo que voy a hacer es lo que vas a hacer es ubicarte en tu escritorio y en tu escritorio te vas a crear una carpeta entonces dale botón derecho acá tienes nuevo y vas a elegir carpeta eliges carpeta y le pones nombre a esta carpeta le pones proyecto bungalow proyecto bungalow listo le voy a poner 7-10 y vamos a presionar enter ya está ahí tienes la carpeta muy bien una vez que tengas creada la carpeta lo que vas a hacer es ubicarte en red y estando en red y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ubicarnos en este grupo el grupo modelos en este botón que dice nuevo entonces lo que vas a hacer es hacer clic sobre este botón el botón te lanza esta ventana que ya anteriormente lo habíamos utilizado no es cierto para crear nuestros proyectos utilizando las diferentes plantillas acá dice archivo de plantilla la plantilla que vamos a elegir nosotros es la plantilla arquitectónica ya entonces en esa lista dale clic en la pestaña y vas a elegir plantilla arquitectónica más abajito dice crear nuevo proyecto y le das en aceptar este proyecto nuevo que se ha creado lo que vas a hacer es almacenarlo dentro de esa carpeta que tú has creado en el escritorio entonces para almacenar este proyecto nuevo que nosotros hemos creado lo que tienes que hacer es ubicarte acá donde dice archivo ubícate en archivo le das un clic vamos a elegir nosotros guardar como y acá tenemos nosotros proyecto vas a elegir proyecto mediante esta ventana vas a buscar la carpeta que tú has creado en el escritorio entonces acá tienes el botón escritorio qué nombre tiene esa carpeta tiene este nombre no proyecto bungalow entonces vas a abrir esta carpeta muy bien entonces ya estamos dentro de esta carpeta proyecto bungalow no es cierto más abajo dice nombre de archivo el nombre que le vas a asignar a este archivo va a ser bungalow ponle ese nombre por favor búngalo acá dice archivo de proyecto rvt no un archivo en formato de revit en este caso rv acá tienes el botón opciones no te olvides de configurar el botón opciones haces un clic y acá le pones máximo de copia de seguridad en este caso nosotros vamos a usar 1 en vez de en vez de 20 ponle por favor 1 no vamos a realizar más cambios en esta ventana lo que tienes que hacer es hacer clic en este botón que dice aceptar y a continuación lo guardas a continuación lo que van a hacer ustedes es ubicarse en el archivo en formato pdf que se ha compartido al grupo de whatsapp ubícate por favor en ese archivo ahí está tienes ahí el archivo lo que tienes que hacer es ubicarte en esta lámina lámina a guión 0 4 todos ubíquense en esta lámina lámina a guión 0 4 y en esta lámina vamos a ver estos niveles diferentes niveles que se están usando para el proyecto ahí tiene 00 base proyecto 01 primer piso 02 segundo piso 03 techo y 04 cumbrera entonces para crear el proyecto lo que vamos a hacer primero nosotros es colocar los niveles que nosotros vemos en esta lámina a guión 04 muy bien entonces vamos a ubicarnos en revit ahí está estando en revit lo que tienen que hacer ustedes es ubicarse acá donde dice navegador de proyectos en el navegador de proyectos jóvenes tenemos nosotros los alzados ¿no es cierto? dale clic en el botón con el signo más y acá tienes cuatro alzados se mencionó en la clase pasada que los niveles se colocan en los alzados tienes cuatro alzados para colocar los niveles necesarios para ese proyecto ahora nosotros podríamos utilizar cualquiera de esos cuatro alzados para colocar los niveles vamos a usar el alzado este entonces lo que tienes que hacer es darle doble clic sobre este alzado este doble clic listo y ahí podemos observar en pantalla los dos alzados que ya tiene por defecto el proyecto que nosotros hemos creado muy bien lo que vamos a hacer nosotros es primero cambiarle el nombre vamos a cambiar el nombre entonces te acercas seleccioname este primer nivel selecciona el nivel 1 tienes acá el cuadro de texto dale clic en el cuadro de texto y le vas a poner 00 base de proyecto 00 base de proyecto presionas enter te lanza esta ventana desea cambiar el nombre de las vistas correspondientes en este caso le dices que sí el siguiente nivel va a tener el nombre de 01 primer piso entonces acá presionas escape seleccionas este segundo nivel selecciona el nivel 2 dale clic en el cuadro de texto y acá le pones 01 primer piso 01 primer piso presionamos enter también te lanza esta ventana desea cambiar el nombre de las vistas correspondientes le decimos que sí y ahí tienes el cambio presionas escape ya tienes estos dos niveles lo que has hecho es cambiar el nombre a continuación lo que vas a hacer es cambiar la distancia de separación entonces lo que vas a hacer es alejarte te alejas arrastras con la manito y lo que vas a hacer es seleccionar este segundo nivel seleccioname por favor este segundo nivel ya está entonces si te fijas el pdf si te fijas el pdf te vas a dar cuenta que la separación entre el 00 base proyecto y el nivel 01 primer piso es de 0.60 acá lo puedes observar dice 0.60 entonces lo que tenemos que hacer nosotros es cambiar esta información acá ves la cota inteligente que te está indicando la distancia de separación es de 3 metros entonces lo que tienes que hacer acá es darle clic en esta cota inteligente y le pones ahí 0.6 0.6 o 0.6 ya presionas enter y luego presionas escape ahora a tener en cuenta lo siguiente por defecto Revit está trabajando en metros eso lo habíamos visto la clase pasada las unidades que está utilizando Revit para este proyecto es por defecto metros y eso lo puedes revisar acá tienes la ficha gestionar dentro de la ficha gestionar tienes el botón que dice unidades de proyecto le das un clic y te lanza esta ventana acá dice longitud la longitud ya está en metros si estaría en milímetros o si estaría en centímetros tú tendrías que cambiarlo a metros porque las diferentes distancias que ves ahí en el pdf es metros entonces ahí tendrías que cambiarlo bueno si te fijas ya por defecto está configurado en metros simplemente esto aceptas muy bien jóvenes arrastras esto un poquito más hacia abajo prepara tu vista para colocar los siguientes niveles muy bien el siguiente nivel que vas a colocar es este nivel 0.2 segundo piso ahí está el 0.2 segundo piso y a qué distancia está este nivel 0.2 segundo piso bueno acá tienes que sumar 2.55 más 0.2 2.75 entonces te ubicas en Revit y estando en Revit para colocar los niveles tienes que ubicarte en la ficha arquitectura ahí tienes la ficha arquitectura y dentro de la ficha arquitectura tienes este botón llamado nivel no es cierto entonces elige por favor nivel y acá configuras el desfase ahí configuras el desfase le pones 2.75 2.75 como desfase pero ajá de algo me estoy olvidando ¿no? me emocioné entonces algo me estoy olvidando acá acá si existen jóvenes dos herramientas me estoy adelantando ¿no? por defecto está elegido línea y no vamos a trabajar con línea jóvenes si no vamos a trabajar con este botoncito llamado seleccionar líneas ya vamos a elegir entonces elige este botón llamado seleccionar líneas y el desfase ya está en 2.75 está en 2.75 lo que vas a hacer es señalar este segundo nivel señalas puntero ligeramente hacia arriba le das un clic y se crea el siguiente nivel que en este caso es el nivel 3 el siguiente nivel que vas a colocar fíjate el pdf es este nivel que dice 0.3 techo el 0.3 techo también está a una distancia de 0.2.75 2.75 entonces ubícate en Revit estamos trabajando con esta herramienta llamada seleccionar líneas y acá le pones el desfase 2.75 y ahora lo que vas a hacer es señalar este tercer nivel señalas el tercer nivel puntero ligeramente hacia arriba le das un clic y ahí se coloca este nivel 4 te hace falta un nivel más es este nivel que dice 0.4 cumbrera el 0.4 cumbrera hacia arriba está a una distancia de un metro ahí tienes que sumar 0.6 más 0.4 ¿no? un metro entonces te ubicas en Revit desfase le pones 1 señalas este cuarto nivel puntero ligeramente hacia arriba le das un clic y ahí presionas escape una vez más la tecla escape para regresar en este caso a la ficha arquitectura ya tienes estos cinco niveles ¿no es cierto? ya tienes estos cinco niveles lo que vas a hacer a continuación es cambiar el nombre vas a seleccionar este nivel dale clic en este cuadro de texto y le pones 0.2 segundo piso presionamos Enter ya cambia el nombre hacemos lo siguiente hacemos lo mismo con el siguiente nivel seleccionas este nivel 4 dale clic en el cuadro de texto y ahí le pones 0.3 techo 0.3 techo presionas Enter también vamos a seleccionar este nivel 5 y acá le pones 0.4 cumbrera 0.4 cumbrera presionas Enter y luego presionas escape para cambiar el tamaño de los textos y las burbujas de estos niveles podemos cambiar nosotros la escala eso también se mencionó la clase pasada entonces lo que podríamos hacer nosotros es modificar la escala para que esos elementos se vean en este caso más pequeños el texto y las burbujas deben verse un poco más pequeños para evitar sobre todo esta superposición entonces la escala te vas a dar cuenta que por defecto está en 1 en 100 entonces tú le das un clic y acá vamos a elegir nosotros 1 en 50 ya elige la escala de 1 en 50 listo y ahí podemos observar que estos elementos son un poco más pequeños muy bien ahora estos niveles nosotros podríamos personalizarlo son elementos que ya existen en Revit se le conocen como familias pero esas familias si bien es cierto que ya están creados lo podemos modificar podemos hacer cambios sobre todo editando su tip entonces seleccioname este nivel ahí está bueno podría seleccionar cualquiera de esos niveles voy a seleccionar este nivel acá tengo la ventana propiedades en la ventana propiedades tenemos el botón editar tip entonces tienes que hacer clic en este botón el botón editar tip te lanza esta ventana en esta ventana lo que tenemos que hacer nosotros es crear un duplicado dale clic en el botón duplicar y lo que vas a hacer es asignarle pues un nombre acá le vamos a poner a nosotros niveles bungalow ponle ese nombre niveles bungalow aceptas el grosor de línea no lo vamos a cambiar el color podrías cambiar el color si deseas cambiar el color lo puedes hacer puedes optar por cualquier color que se encuentra en esta lista aceptas acá tienes patrón de línea el patrón de línea está en trazo punto podemos cambiar nosotros a este que dice trazo ahí está ahí está atrás símbolo el símbolo lo dejamos tal como está extremo de nivel símbolo en extremo 1 símbolo en extremo 2 también lo dejamos tal como está si te fijas el pdf las burbujas solo se están mostrando en el lado derecho del dibujo entonces símbolo en extremo 1 lo desactivas y símbolo en extremo 2 lo activas le das en aceptar presionas escape fíjate que solo uno ha cambiado lo que tú habías previamente seleccionado lo que vas a hacer ahora es seleccionar estos niveles y aplicarle lo que tú ya has configurado anteriormente como tipo entonces dale clic en esta pestaña y vamos a elegir nosotros niveles bungalow y ahí presionas escape también cómo podríamos cambiar el diseño de la burbuja y cómo podríamos cambiar el tipo de letra de estos niveles eso se cambia jóvenes mediante un archivo de familia tenemos que crear nosotros un archivo de familia y gracias a ese archivo de familia podemos nosotros cambiar el diseño de la burbuja y también el tipo de letra tal como tú lo ves acá en el pdf la burbuja tiene un diseño diferente y está usando un tipo de letra diferente ahora eso lo vamos a hacer más adelante jóvenes por ahora no lo vamos a hacer lo vamos a dejar con lo que tiene por defecto Revit eso ya el cambio lo haremos más adelante listo ahora ubícate en el navegador de proyectos acá tienes el navegador de proyectos acá tienes planos de planta dale click en el botón con el signo más de planos de planta y podemos observar que solo aparecen dos niveles ¿no? los niveles que por defecto tenía este proyecto y nos están mostrando los niveles que nosotros hemos creado entonces lo que tenemos que hacer nosotros es hacer que esos niveles que hemos creado tengan una representación en el plano de plano para esto lo que tienes que hacer es ubicarte en la ficha vista acá tienes vista de plano y vamos a elegir nosotros plano de planta elige plano de planta bueno si te lanza esta ventana hace bastante que guarde el proyecto por última vez que quieres hacer guardar el proyecto ya está y te lanza esta ventana dice nuevo plano de planta abajo dice tipo plano de planta no lo cambies acá dice seleccionar niveles para los que crear nuevas vistas en este caso como yo necesito que estos niveles 0.2 segundo piso 0.3 techo 0.4 cumbrera tengan una representación en los planos de planta lo selecciono con la tecla control ahí está seleccionalo por favor usando la tecla control y aceptas entonces ahora sí vas a poder observar en tu pantalla que en los planos de planta ya vemos representados los niveles que nosotros hemos creado ahí están los cinco niveles en total de este proyecto muy bien también lo que vamos a hacer nosotros es añadir estos niveles a los planos de techo pero antes de esto vas a hacer lo siguiente mira puedes observar que Revit abrió el último nivel que has creado entonces este último nivel que tú has creado lo cierras para que no te llenes de ventanas el 0.4 cumbrera ciérralo por favor ahí está la X listo y ahora ubícate en el navegador de proyectos más abajo tienes planos de techo dale clic en el botón con el signo más y acá jóvenes también aparecen solo dos niveles en este caso lo que vamos a hacer nosotros es añadir lo que hemos creado otra vez tienes el botón vista de plano dale clic en la pestaña y vamos a elegir plano de techo reflejado lo mismo con la tecla control seleccionas seleccionas con la tecla control y aceptas ya está también lo que hace Revit es abrir el último plano de techo entonces acá está mira 04 cumbrera dice este plano de techo también ciérralo por favor ya está y así debe quedarte plano de planta y plano de techo para seguir con este proyecto lo que tienes que hacer es ubicarte en el PDF en el PDF vas a tener que ubicar esta lámina lámina A-01 mira ahí está A-01 en esta lámina A-01 vamos a observar nosotros el dibujo de la vereda la vereda la vereda es el elemento que nosotros vamos a crear primero ahí lo estoy dibujando en la pantalla más o menos para que te des cuenta toda esa región que cubre la vereda ahí está todo eso lo que te estoy marcando es la vereda así está la vereda muy bien entonces su nivel de piso terminado dice es cero cero cuando tú creas tu proyecto en Revit tienes que darte cuenta en qué nivel vas a colocar los elementos entonces acá me está diciendo el nivel de piso terminado de la vereda es cero cero ¿no es cierto? entonces te recordarás que hay un nivel ¿no? que está en el cero cero en este caso es el cero cero base de proyecto ¿no? entonces esta vereda lo vamos a dibujar en ese nivel cero cero base de proyecto entonces ubícate en Revit y lo que tenemos que hacer nosotros es también ubicarnos en el plano de planta cero cero base de proyecto podrás observar que ya por defecto por defecto está abierto esta ventana ¿no es cierto? ahí está cero cero base de proyecto ubícate por favor en este plano de planta cero cero base de proyecto si este plano de planta no está visible ¿no es cierto? o sea no está abierto lo que tienes que hacer es simplemente si no está abierto ubicarte en este plano de planta no te vayas a equivocar con el plano de techo plano de planta por favor acá está el cero cero base de proyecto lo que tienes que hacer es simplemente darle doble clic para abrir este plano de planta ahí está cero cero base de proyecto entonces si la ventana no está visible simplemente le das doble clic para poder abrir ¿no? el plano de planta listo entonces acá vamos a comenzar a trabajar y vamos a comenzar dibujando esta vereda vamos a trazar esta línea esta primera línea y para trazar esta primera línea tienes que sumar 4.1 más 0.4 más 4.1 tienes que sumar esos tres valores cuando sumas esos tres valores vas a obtener una distancia de 8.6 ¿no es cierto? 8.6 entonces la primera línea que vamos a trazar nosotros tiene una distancia de 8.6 subícate en Revit vamos a dibujar esa vereda para dibujar la vereda te vas a ubicar en la ficha arquitectura dentro de la ficha arquitectura tienes el grupo construir dentro de este grupo construir acá tienes suelo dale clic en la pestaña y vas a observar diferentes tipos de suelo suelo arquitectónico estructural por cara y dice borde de losa el que vamos a elegir nosotros va a ser suelo arquitectónico obviamente ese es el que vamos a elegir nosotros porque estamos trabajando nosotros sobre una plantilla arquitectónica yo no podría elegir estructural estamos trabajando por defecto con una plantilla arquitectónica entonces suelo arquitectónico elige por favor suelo arquitectónico y Revit te pasa a una pestaña que dice modificar crear contorno de suelo ahí ves esa pestaña que se ha habilitado automáticamente cuando tú has hecho clic en suelo arquitectónico ahora abajito vas a poder visualizar todos los botones o todas las herramientas que dispone Revit para dibujar ese suelo ahí tienes línea tienes rectángulo polígono círculo ahí están los arcos ahí está elipse y otras herramientas más el que vamos a elegir nosotros va a ser esta herramienta llamado línea ese es el que vamos a elegir nosotros elige por favor línea una vez que hayas elegido línea tienes que fijarte la barra de opciones acá está la barra de opciones en la barra de opciones primero vas a encontrar la opción que dice cadena en este caso como vas a dibujar un solo segmento desactiva la opción cadena desactiva cadena porque solo vamos a dibujar un solo segmento desfase cero radio desactivado entonces vas a comenzar más o menos en este punto mueve el mouse a la derecha y ahí escribes 8.6 escribe por favor 8.6 presionas enter y luego presionas escape una vez más la tecla escape y ahí tienes la línea tú lo seleccionas y ahí puedes observar la longitud que tiene esta línea dice 8.6 bueno acá tienes que presionar escape escape y ahora ubícate en el pdf ubícate en el pdf el siguiente segmento que vamos a dibujar es este segmento mira este segmento para dibujar este siguiente segmento tienes esta distancia de 1.9 y esta distancia de 3.41 entonces tienes que sumar 3.41 más 1.9 ¿cuánto es? 5.31 5.31 después de esta línea vamos a trazar esta siguiente línea que tiene una distancia de 1.2 después de esta línea de 1.2 vamos a trazar este siguiente segmento y este segmento tiene una distancia de 1.22 fíjate por favor el pdf el siguiente segmento tiene esta distancia de 1.2 ahí está entonces vamos a dibujar esos segmentos ¿no es cierto? que se están indicando en la pantalla ¿ya? y también vamos a dibujar este segmento en este caso la distancia de este último segmento no lo necesito porque autocad o disculpa Revit va a reconocer la intersección entre la horizontal y la vertical y ahí ya te vas a dar cuenta en la pantalla ¿eh? muy bien entonces trazamos estos segmentos estando en Revit acá están las herramientas para en este caso trazar los segmentos vamos a elegir línea ese es el que estamos utilizando nosotros y acá tienes cadena en este caso cadena si lo tienes que activar listo desfase cero radio desactivado comenzamos en este punto mira comienzas en este punto punto final y mueves el cursor hacia abajo no lo vayas a mover chueco ahí te muestra el ángulo 90 grados si el ángulo está en 90 grados le pones 5.31 escribe 5.31 presionas Enter mueve el cursor a la izquierda mueve el mouse a la izquierda y le pones 1.2 fíjate la pantalla 1.2 Enter hacia abajo cuánto le pones hacia abajo le pones 1.22 1.22 presionas Enter mueve el cursor a la izquierda cuánto le vas a poner a la izquierda le pones 1.2 1.2 presionas Enter y mueve el cursor hacia arriba mueve el mouse hacia arriba bueno en este caso yo no sé cuánto mide esa línea yo no sé cuánto mide ese segmento pero podemos hacer lo siguiente mira mueves el mouse hacia arriba y fíjate que Revit va a encontrar la intersección entre la horizontal y la vertical y la vertical ahí aparece una X ¿no es cierto? indicándote el punto de intersección entonces le das un clic ahí listo mueves el cursor a la izquierda ahí está mueve el cursor a la izquierda ¿y cuánto le vamos a poner? fíjate por favor mira en el PDF no están indicando esta distancia esa distancia no lo sabemos si algo no está jóvenes si alguna distancia no está esa distancia tú lo asumes entonces acá le vamos a poner nosotros cuatro cuatro metros ¿ya? entonces fíjate en Revit ahí a la izquierda le pones cuatro Enter hacia arriba hacia arriba ¿cuánto le vas a poner? fíjate el PDF hacia arriba le vas a poner ¿cuánto? le pones 1.2 ahí está ¿ve? 1.2 le pones muy bien entonces hacia arriba un segmento de 1.2 Enter y Escape una vez más la tecla Escape y así te queda fíjate el PDF si te fijas el PDF te vas a dar cuenta que este dibujo es un dibujo simétrico lo que está en el lado izquierdo es similar a lo que está en el lado derecho es un dibujo simétrico como ya tienes la mitad puedes obtener la otra mitad aplicándole una simetría o espejo ¿no? entonces te pasas a Revit y en Revit vamos a hacer lo siguiente vamos a seleccionar estos segmentos ¿no? y eso lo vas a hacer mira arrastrando el puntero de izquierda a derecha coloca el puntero más o menos en este punto presionas arrastras y ahí se van a seleccionar estos segmentos mira ¿ves? seleccionalo tal como tú lo ves ahí en mi pantalla y una vez que lo tengas seleccionado lo que vamos a hacer nosotros es aplicar pues una simetría o espejo acá en la cinta de opciones en la parte de arriba pueden observar ustedes que tienen dos botones para aplicar la simetría el que se usa generalmente para aplicar la simetría en Revit es este botón reflejar dibujar eje ese es el que se usa habitualmente o comúnmente para en este caso aplicar una simetría entonces vamos a elegir este reflejar dibujar eje primero tienes que elegir un punto de simetría el primer punto de simetría va a ser este punto medio dale un clic mueve el cursor hacia abajo mueve el mouse hacia abajo y más o menos ahí vas a definir el segundo punto de simetría si te marca el ángulo 90 le das un clic más o menos ahí y ahí puedes observar que se aplicó la simetría presionas escape a ver para completar el boceto tienes que trazar una línea coges otra vez herramienta línea y trazas una línea desde este punto hasta este punto y ahí presionamos escape una vez más la tecla escape y se completa el boceto esta esquina esta esquinita lo vas a redondear la esquina que te estoy señalando esta esquina lo vamos a redondear acá en Revit hay un comando que es parecido es algo similar al comando fillet de AutoCAD en AutoCAD nosotros tenemos un comando llamado fillet que nos permite unir dos segmentos para formar una curva muy bien entonces en Revit no existe el comando fillet pero si existe una herramienta que es algo similar o es algo parecido al comando fillet ¿cuál es esa herramienta que es algo similar o algo parecido al comando fillet de AutoCAD? es este botón llamado arco de empalme ubica ese botón que dice arco de empalme activas este botón y una vez que hayas activado este botón acá tienes radio fíjate la barra de opciones en el lado izquierdo activa radio ¿cuánto es el radio que le vas a asignar? le asignas 0.5 escribe 0.5 entonces mira dale clic en este segmento y dale clic en este otro segmento y ahí obtienes esta curva en el otro lado es igualito en el otro lado es igualito dale clic en este segmento y dale clic en este otro segmento y ahí presionamos escape una vez más la tecla escape y se ha redondeado ahí está acá tenemos esta doble línea ven ustedes que uno de estos segmentos tiene una doble línea tiene una doble línea es este que tiene por defecto esa doble línea la doble línea indica el inicio del armado de la losa esta doble línea a nivel arquitectónico no lo tomamos en cuenta esa doble línea lo vas a tomar en cuenta a nivel estructural no te olvides ahora la ubicación de esta doble línea tú lo podrías cambiar como se cambia la posición de esta doble línea para cambiar la posición tienes que hacer uso de este botón que dice dirección de la luz entonces activas este botón y yo lo podría cambiar acá hago clic en este segmento y mira como cambia cambia la posición de la doble línea lo vas a colocar acá esa doble línea por ahora lo podemos colocar en cualquier lugar por ejemplo lo vamos a colocar acá dale clic en este segmento ya está y presionas escape ojo el botón sigue activado entonces para finalizar lo que tienes que hacer es presionar escape ya está ahora sí ya tienes el boceto completo ¿no es cierto? ya tienes el boceto completo a continuación lo que tienes que hacer es configurar el suelo para poder configurar el suelo acá tienes la ventana propiedades en la ventana propiedades podrás observar que Revit ya tiene suelos previamente configurados mira por eso te vuelvo a repetir los elementos en Revit para crear un proyecto muchas veces ya están creados tú simplemente lo vas a colocar a tu proyecto haciendo algunas modificaciones ¿no? entonces Revit no es difícil es fácil de usar Revit generalmente es práctica entonces tú trabajas sobre un elemento que ya está creado previamente y tú lo modificas entonces acá vas a observar suelos que ya están creados ¿ya? incluso tienen una configuración avanzada porque estos suelos tienen capas mira ves acá que dice acera ves que ahí tiene dos capas acá tienes con bovedilla cerámica ahí tienes varias capas ¿no? como seis capas se están usando ahí entonces tenemos suelos que ya están creados previamente vamos a trabajar a partir de este vamos a comenzar a partir de este que dice por defecto de 30 centímetros entonces elegimos este bueno ya está elegido por defecto y lo que vamos a hacer nosotros es editar su tipo entonces acá tienes el botón que dice editar tipo ya está ¿qué dice en la parte de arriba? dice familia familia del sistema suelo ¿no? pertenece a la familia suelo acá abajo tienes tipo por defecto de 30 centímetros ese es el suelo que está configurado previamente en Reddit ¿no? no se trabaja sobre el original acuérdense de eso tienes que siempre hacer un duplicar duplicar y acá le pones nombre le pones nombre vereda de 30 ponle ese nombre por favor vereda de 30 y aceptas ya cambia el nombre ¿no? si te equivocas con el nombre acá tienes cambiar nombre ¿ya? listo en este caso lo has digitado correcto vereda de 30 más abajo dice parámetros de tipo y acá dice construcción más abajito dice estructura ¿ya? entonces dentro de estructura tenemos este botón que dice editar vamos a hacer clic en este botón el botón editar ya está y tenemos esta otra ventana mira que te va a permitir en este caso configurar el suelo mira acá tienes capas acá tienes capas y este suelo que hemos utilizado o estamos utilizando tiene por defecto una capa ¿cuál es esa capa? la capa estructura ya tenemos una capa por defecto y es la capa estructura entonces quiere decir que el suelo podría tener capas una capa de estructura una capa de mortero ¿no es cierto? y una capa de acabado el suelo se podría configurar así una capa de estructura no te olvides una capa de mortero y una capa de acabado así se podría configurar esa capa es ese suelo el suelo que vamos a crear nosotros va a tener una sola capa la capa estructura ya en otros ejemplos vamos a aprender a nosotros a cómo crear capas ¿ya? en este caso para esta vereda que estamos dibujando nosotros solo vamos a usar una capa y es la capa estructura lo que sí vamos a cambiar nosotros es el material acá tienes la columna material y acá dice por categoría dale click ahí donde dice por categoría y acá tienes este botoncito con tres puntitos dale click en este botón y te lanza esta ventana esta otra ventana donde puedes observar materiales acá vemos materiales que ya por defecto están creados en Revit mira acero acero inoxidable agua aire ¿no? y otros materiales más si tú tienes conocimiento de AutoCAD 3D te vas a dar cuenta que es algo similar algo parecido ¿no? a lo que se utiliza en AutoCAD 3D ¿ya? es algo similar muy bien no vamos a hacer uso de ninguno de estos materiales lo que vamos a hacer nosotros es crear nuestro propio material entonces vamos a pasar a crear un material nuevo y para esos jóvenes tienes este botoncito con la figura de una esfera ahí está la esferita con un signo más dale clic en esta pestaña y vamos a elegir nosotros crear material nuevo elige por favor y se crea este material nuevo mira nuevo material por defecto dale botón derecho cambiar nombre cambia el nombre por favor y le vas a poner nombre vereda de 30 ponle ese nombre asígnale ese nombre vereda de 30 presionas enter y ya está vereda de 30 ahí me he equivocado vamos a ponerle nosotros concreto gris cambia el nombre botón derecho cambiar nombre y le pones concreto concreto gris ya ponle ese nombre por favor listo concreto gris como ya tienes este material de nombre concreto gris lo que vas a hacer a continuación es añadirle una textura al material que nosotros hemos creado la textura es la imagen que tú le vas a incorporar para que tenga ese aspecto o apariencia de concreto ya entonces vamos a elegir nosotros concreto gris para asignarle una textura y esa textura lo agregas con este botón que se encuentra en la parte de abajo mira fíjate por favor mi pantalla fíjate el botón que te estoy señalando es ese botón que dice abre o cierra el explorador de objetos donde das un clic listo acá tienes en esta ventana tienes biblioteca de apariencias dale clic en el triángulo y acá tienes texturas que ya por defecto están por categorías acabado condicionalmente del terreno cerámica cristal cubierta espejo pintura piedra metal suelo todas esas texturas que ya están por defecto por categorías vamos a ubicarnos nosotros más abajo acá tienes hormigón mira hormigón elige por favor hormigón dale clic en el triángulo hay un pequeño triángulo ahí y acá tienes moldeado in situ elige por favor moldeado in situ entonces ahora lo que vas a hacer es arrastrar usa la barra de desplazamiento y vas a elegir este plano pulido gris vamos a elegir esa textura para la vereda muy bien entonces para añadir esta textura al material que hemos creado le das doble clic doble clic ya está cierra esta ventana podrás observar que ya se asignó la textura a este material concreto gris acá ustedes tienen que diferenciar una cosa es material materiales de lo que está hecho la geometría material metal plástico madera concreto vidrio entre otros materiales las texturas son las imágenes que tú le incorporas al material para que tengas ese aspecto o esa apariencia de metal de concreto de madera u otro tipo de textura muy bien entonces eso sería todo vamos a darle clic en el botón aceptar ya está fíjate que ya se agregó este material de nombre concreto gris y acá tienes grosor ahí tienes la columna grosor si te fijas el pdf fíjate esta lámina A-04 la vereda dice que tiene o va a tener un espesor de 0.15 o una altura en otras palabras de 0.15 nosotros no le vamos a poner 0.15 como altura o espesor de la vereda vamos a ponerle nosotros 0.3 vamos a hacer un pequeño cambio en vez de 0.15 le vamos a poner 0.3 muy bien entonces podrás observar que el grosor ya está en 0.3 mira entonces fíjate fíjate nada más que el grosor ya está en 0.3 y acá también te lo repite acá dice grosor total por defecto 0.3 ahí tienes tipo resistencia masa térmica muy bien entonces no vamos a hacer más cambios dale clic en este botón aceptar una vez más el botón aceptar listo entonces ya tienes el boceto y ya tienes el suelo configurado acá tienes dos botones la X y el check de color verde antes de finalizar este es el botón para poder finalizar una vez que termines con la configuración del boceto y el suelo obviamente tienes que finalizar pero antes de finalizar te voy a indicar algunas cositas para que no tengas problemas al momento de estar creando los diferentes elementos dentro de Revit mira todavía no le des clic en el botón finalizar modo de edición mira te explico yo no puedo tener un boceto abierto ya si yo tengo un boceto abierto quiero finalizar le doy clic en este botón Revit me lanza este error no se puede ignorar las líneas deben estar en bucles cerrados las resaltadas están abiertas en un extremo mira Revit te está marcando donde se encuentra ese error Revit lo pinta de color naranja indicándote donde está ese error ya entonces acá tendría que darle clic en el botón continuar y trazar simplemente una línea tendría que trazar una línea desde este punto hasta este punto y presiono escape escape también otro detalle más mira no puedes tener no podrías tener no se puede tener segmentos superpuestos ya aquí a propósito estoy trazando un segmento sobre otro segmento presión escape una vez más la tecla escape me dice acá aviso las líneas resaltadas se solapan puede que no formen bucles cerrados me parece este aviso es más si yo quiero finalizar si yo quiero hacer clic en este botón no me va a permitir en este caso finalizar dice error no se puede ignorar las líneas no se pueden intersecarse mutuamente las resaltadas se intersecan mira Revit lo marca de color naranja más o menos ¿no? donde se está generando pues ese error no es exacto no es preciso fíjate que me está marcando esta línea y me está marcando esta otra línea ¿no? entonces cuando Revit te lanza esa advertencia o ese error ¿no? te vas a dar cuenta que no es exacto no es preciso ¿ya? es una aproximación que hace Revit entonces acá lo que tengo que hacer es hacer clic en el botón continuar yo tendría que quitar esta línea tendría que suprimir esta línea ya está ¿ven? tampoco puedes tener segmentos sueltos por ahí por equivocación tú podrías trazar una línea ¿no? no puedes tener segmentos sueltos si yo quiero finalizar Revit no me lo permito las líneas deben estar en duples cerrados las resaltadas están abiertas en un extremo profe pero todo está bien y no veo donde me marca de color naranja el error ¿no? ¿no? entonces profe todo está bien pero de repente por ahí ¿no? se te pasó y se ha creado una línea que está flotando o que ya no forma parte del dibujo ¿no? entonces ese segmento lo tienes que suprimir obligatoriamente lo tienes que suprimir ya está ya entonces toma en cuenta esos detalles que yo te estoy indicando para que puedas trazar los siguientes elementos que vamos a colocar en Revit suelos cubiertas muros ¿no? cielo raso y otros elementos más ¿ya? listo entonces como todo ya está bien ¿no? me imagino que todo lo has creado correctamente lo que tienes que hacer es finalizar el modo de edición ahí tienes el check de color verde finalízalo por favor si te sale esta ventana ya sabes ¿no? guardar el proyecto listo y acá está el suelo que nosotros hemos creado y presionas escape este suelo este suelo este suelo lo que vamos a hacer nosotros es moverlo desplazarlo ¿no? de repente te ha quedado movido ¿no? no está centrado al espacio de trabajo ¿no? si está así por ejemplo lo que vas a hacer es moverlo para darle una posición ¿no? lo vas a posicionar acá dentro del espacio de trabajo ¿no? entonces seleccioname este suelo seleccionalo tal como lo estoy haciendo yo en la pantalla y acá tienes la herramienta mover si vamos a mover los objetos en Revit primero lo seleccionas ahí está después ejecutas el comando mover en este caso elige mover ya está eliges un punto base ¿ve? podría hacer ese punto como punto base le das un clic y ahí mueves mira lo podrías colocar en el lugar que tú creas conveniente colócalo más o menos ahí centradito al espacio de trabajo y presionamos escape ahora este suelo que nosotros hemos colocado para representar la vereda se está mostrando como un sólido ¿no? ¿no es cierto? ahí se visualiza como un sólido yo no quiero visualizarlo como un sólido lo quiero visualizar como líneas entonces si tú vas a visualizar un dibujo como líneas te vas a ubicar en la barra de estado acá en la parte de abajo tienes este botoncito que dice estilo visual ubica por favor este botón estilo visual una vez que lo hayas ubicado le das un clic y acá tienes varias opciones estructura alámbrica línea oculta sombreado colores coherentes textura y tienes realista como yo quiero visualizar este modelo como líneas tengo dos opciones estructura alámbrica y tienes línea oculta vamos a elegir este estructura alámbrica ya está se muestra como líneas ahora si yo lo quiero visualizar en la vista 3D también lo puedo hacer acá tienes navegador de proyectos más abajo tienes vista 3D acá tienes el botoncito con el signo más vista 3D y acá está 3D entonces le das doble clic y ahí se visualiza este objeto como un modelo 3D para orbitar tienes que presionar la tecla shift y el botón del medio del mouse orbitas presionando la tecla shift y el botón del medio del mouse estás orbitando estás orbitando listo ahora otra cosita más estos niveles tener visibles estos niveles en la vista 3D va a ser un poco incómodo porque vas a querer seleccionar los elementos y cuando seleccionas también se van a seleccionar en este caso los niveles y no queremos eso ¿no? ya entonces esos niveles que están en la vista 3D lo vamos a ocultar solo de la vista 3D ¿cómo hacemos nosotros para ocultar esos niveles solo de la vista 3D? entonces para eso tienes que ubicarte en esta ficha la ficha vista dentro de la ficha vista tienes visibilidad gráficos dale clic en este botón que dice visibilidad gráficos y tienes esta ventana arriba ves varias categorías categoría de modelo anotación modelo analítico categorías importadas y también tienes filtros ¿cuál es el que vas a elegir? vas a elegir este que dice categoría de anotación ¿ya? categoría de anotación dentro de esta lista vas a buscar niveles pero no lo busques así ¿ya? si lo buscas así te vas a demorar más rápido lo escribes acá acá dice búsqueda por nombre de categoría acá le pones nombre o escribe el nombre que es lo que quieres ocultar niveles ¿ve? no es necesario que escribas todo ¿ya? ahí está escribes las letras iniciales y acá está niveles mirando ¿ve? entonces como yo no quiero ver esos niveles en la vista 3D simplemente los desactivas desactivas niveles y aceptas ya está ya no se visualizan los niveles en tu pantalla en la vista 3D ahí está otra cosa más otra cosita más quiero visualizar este objeto 3D como algo real en su estilo visual realista pues acá en la barra de estado en la parte de abajo tienes este botón que dice estilo visual dale un clic y vas a elegir realista esperas un ratito que cargue y ahí vas a ver este modelo ya como una vista 3D te acercas o disculpa una vista realista ¿no? te acercas y ahí puedes observar la textura que nosotros le hemos agregado ahí se ve ¿no? una textura de concreto ¿no? muy bien vamos a fijarnos el pdf ahí tienes el pdf fíjate por favor esta lámina lámina a guión 0 vamos a dibujar esta este suelo de nombre base vivienda y su nivel de piso terminado dice es 0.60 ¿ya? el nivel de piso terminado de este suelo es 0.60 ¿ya? muy bien a ver una cosita más me voy a ubicar en este alzado oeste ¿ya? entonces pasa a este alzado oeste el plano ¿no? del alzado oeste acá tienes el suelo que tú has colocado mira esta es la vereda ¿no? jóvenes cuando tú colocas suelo cuando colocamos suelo el suelo se coloca de arriba hacia abajo el suelo se coloca desde el nivel hacia abajo ¿ya? entonces eso lo tienes que tomar en cuenta para que no tengas problemas al momento de estar dibujando suelo cuando colocamos suelo en Revit ese suelo se va a dibujar de arriba hacia abajo pues acá tiene un espesor de 0.3 este suelo tiene un grosor de 0.3 muy bien entonces vamos a dibujar nosotros este suelo de nombre base vivienda y su nivel de piso terminado es 0.60 cuando colocas suelo y cuando colocas los otros elementos para el proyecto tienes que darte cuenta esos elementos en que nivel lo vas a dibujar en este caso este suelo de nombre base vivienda lo vas a dibujar en el nivel 0.1 primer piso acuérdate que ese nivel 0.1 primer piso hacia arriba está a una distancia de 0.6 muy bien entonces vamos a hacer lo siguiente ubícate en Revit acá tienes planos de planta ahí está plano de planta y acá tenemos nosotros el plano de planta 0.1 primer piso plano de planta 0.1 primer piso dale doble clic bueno si te sale esta ventana ya sabes que es lo que tienes que hacer ¿no? guardar el proyecto ya estamos nosotros en este plano de planta 0.1 primer piso ¿no es cierto? entonces acá vamos a colocar nosotros ese suelo de nombre base vivienda ¿ya? para colocar ese suelo tienes que ubicarte en la ficha arquitectura ficha arquitectura y no te olvides que acá tienes suelo ¿no? dale clic en la pestaña y vas a elegir suelo arquitectónico elige por favor suelo arquitectónico y acá tienes distintas herramientas para colocar el suelo en este caso tendrás que trabajar con rectángulo elige rectángulo y ese rectángulo lo vas a dibujar desde este punto haz clic en este punto mueves el mouse ahí está ahí está el rectángulo mira y vas a finalizar más o menos ahí haces un clic para finalizar listo presionas la tecla escape para ocultar las guías o cotas inteligentes y presionas una vez más la tecla escape para desactivar la herramienta rectángulo claro nosotros hemos dibujado un rectángulo con un tamaño al azar no es cierto ahora lo que vamos a hacer nosotros es cambiar sus dimensiones de este rectángulo para eso tenemos el pdf horizontalmente jóvenes mide 4.1 ve 4.1 verticalmente ¿cuánto mide? mide 7.51 ahí está en el pdf entonces mide 4.1 por 7.51 ubícate en Revit seleccioname esta línea y le pones acá 4.1 presionas enter y luego presionas escape ahora seleccioname esta línea seleccioname esta línea acá tienes la cota inteligente dale clic en el cuadro de texto de la cota inteligente y le pones 7.51 7.51 presionas enter y luego presionas escape entonces el rectángulo ya tiene un tamaño exacto 4.1 por 7.51 entonces ya tenemos el boceto tienes acá la ventana propiedades partimos de este suelo que ya anteriormente se ha creado acá tienes el botón editar editar tipo vamos a hacer nosotros un duplicado y le pones nombre que nombre le vas a poner base vivienda ya está acepta ahí está el nombre ¿no? base vivienda acá tienes estructura tienes el botón editar y este suelo va a tener dos capas como se insertan las capas para este suelo tienes que seleccionar primero esta primera fila ahí seleccioname por favor esta primera fila y acá tienes el botón insertar muy bien acá jóvenes dice estructura no puedes tener pues dos capas estructura entonces esto lo tienes que cambiar en vez de estructura tú le pones acabado uno ven ahí está acabado uno vamos a cambiar su material acá dice por categoría dale clic en este botón con los tres puntitos y acá vamos a crear nosotros un material nuevo tienes la esferita crear material nuevo dice acá un nuevo material por defecto dale botón derecho cambiar nombre no te olvides y acá le cambiamos el nombre y le pones madera en piso madera en piso ponle ese nombre madera en piso presionas enter ya tienes el material ¿no? como ya tienes el material lo que vas a hacer a continuación es añadirle una textura la textura la agregas con este botón abre o cierra el explorador de objetos biblioteca de apariencias clic en el triángulo ¿qué más? acá tienes suelo mira más abajo tienes suelo dale clic en el triángulo y acá tienes madera elige entonces madera y dentro de madera vas a encontrar varios material o varias texturas ¿no? que tienen en este caso una imagen de textura ¿eh? tienes una lista de texturas para que le puedas añadir a ese suelo tú vas a elegir uno de estos ¿eh? eso lo dejo a tu criterio ¿ya? como acá tienes varios materiales de tipo madera tú vas a elegir uno de esta lista lo eliges a tu criterio ¿ya? ahora tú dirás profe quiero que estos iconos se vean más grandes para que estos iconos se vean más grandes lo que tienes que hacer es hacer un clic en este botón cambia la vista le das un clic y acá vas a elegir vista vista de miniatura entonces cuando tú eliges vista de miniatura estos iconos ya se ven un poquito más grandes entonces acá elige por favor la textura para ese suelo ya ahí está le das doble clic cierra esta ventana ahí está ya se está asignando la textura acá dice imagen ahí está la imagen profe esta imagen se puede cambiar sí tú podrías cambiar esta imagen por otra imagen yo podría buscar en internet una textura de madera y esa imagen lo descargo de internet y simplemente esa imagen que he descargado lo puedo usar ¿no? en mi proyecto eso ya lo vamos a hacer en otro ejemplo ¿no? entonces vamos a trabajar con la imagen que tiene por defecto Revit ¿se puede cambiar? sí se puede cambiar muy bien aceptas ya está y lo que vas a hacer ahora es modificar el grosor de las capas tienes la capa estructura y tienes la capa acabado cambiamos su grosor el acabado ¿cuánto le vas a poner? 0.05 escucha el grosor del acabado le vas a poner 0.05 ahí está en la pantalla la estructura ¿cuánto será? a ver mira fíjate el pdf el nivel de piso terminado de base vivienda dice que es 0.6 ¿no? 0.60 entonces este suelo supuestamente debería tener un grosor un espesor de 0.6 pero si le pones 0.6 va a pasar esto acuérdate que ya tienes una vereda esa vereda su espesor ¿cuánto es? 0.3 ¿no es cierto? 0.3 y a continuación estás colocando una un suelo de nombre de base vivienda y su nivel de piso terminado dice 0.60 entonces si le pones grosor 0.60 te va a quedar así así te va a quedar este te va a quedar este hueco un hueco va a quedar un espacio vacío ahí si tú le pones grosor 0.60 entonces para rellenar este hueco jóvenes para que no esté así con este hueco lo que vamos a hacer nosotros es sumarle a 0.60 0.3 ¿no? para que te quede así entonces este suelo base vivienda debe llegar hasta la base de la vereda entonces el suelo base vivienda para que llegue hasta la base de la vereda a 0.6 le tienes que sumar 0.3 en total el grosor será pues 0.9 ¿ya? entonces eso tenlo en cuenta por favor para colocar este suelo de nombre base vivienda a 0.6 hay que sumarle a 0.3 para rellenar este espacio ¿ya? para que no te quede bueno muy bien entonces acá dice ¿no? estructura la estructura le pone 0.85 0.85 entonces la suma entre 0.05 y 0.85 tienes el grosor total de cuánto acá te lo dice grosor total 0.9 por defecto grosor total 0.9 ¿ya? y así debe estar jóvenes listo acá tienes una vista previa hay un botoncito que dice vista previa y ahí está el suelo que tú has creado ahí están las capas de este suelo tiene dos capas estructura y acabado muy bien entonces dale clic en el botón aceptar una vez más el botón aceptar listo ya tienes el boceto ya tienes el suelo configurado lo que tienes que hacer a continuación es finalizar dale un clic en este botón si te sale esta ventana guarda el proyecto y pásate a la vista 3D presionas escape ahí está el suelo mira ahí está el suelo que nosotros hemos colocado este suelo tiene dos capas ahora si te fijas el pdf fíjate por favor el pdf este suelo de nombre base vivienda tiene un desplazamiento hacia abajo desde este punto tienes que desplazarlo hacia abajo una distancia de 1.9 ahí está fíjate el pdf ese suelo base vivienda lo tenemos que desplazar hacia abajo 1.9 entonces para esto pásate al plano de planta 01 primer piso plano de planta 01 primer piso seleccioname este suelo seleccionalo por favor y acá tienes herramienta mover elige herramienta mover vas a elegir este punto como punto base haz clic en este punto y mueve el cruzor hacia abajo ¿cuánto le pones ahí? le pones 1.9 1.9 presionas enter y presionas escape así te queda ahora tú me dices profe quiero medir esta distancia ¿no? quiero medirlo quiero esto corroborar si ese desplazamiento de 1.9 eso no es correcto entonces para medir distancias en Revit tienes una reglita ahí está en la parte de arriba mira en la barra de estado puedes observar este botón que dice medir entre dos referencias entonces eliges este botón medir entre dos referencias y vas a medir mira desde este punto hasta este punto ¿cuánto mide? 1.9 y su ángulo es 90 grados ¿vale? entonces de esa manera nosotros podemos saber cuál es el desplazamiento de un objeto presiona escape una vez más la tecla escape después de este suelo base vivienda vamos a colocar el otro suelo vamos a colocar el otro suelo es este suelo fíjate por favor el pdf es este suelo de nombre terraza ya entonces vamos a colocar este suelo y para colocar este suelo vamos a ubicarnos ¿dónde? ubícate en la ficha arquitectura acá tiene suelo obviamente vas a elegir suelo arquitectónico profe ¿qué pasa si le doy clic en este botón suelo? si le das clic directamente sobre este botón suelo por defecto se va a elegir suelo arquitectónico como tú has elegido inicialmente una plantilla arquitectónica entonces cuando tú le das clic en suelo en este botón por defecto se va a elegir suelo arquitectónico ya entonces tú podrías hacer clic en este botón suelo teniendo en cuenta que se va a elegir por defecto suelo arquitectónico ya está activalo por favor activalo muy bien primero dibujamos el boceto te acercas a esta partecita y acá tienes rectángulo elige por favor rectángulo y vamos a comenzar en esta esquinita comienzas en esta esquina mueves el cruzor y mira Revit va a reconocer el suelo que ya se ha dibujado anteriormente ves que ya está reconociendo el suelo que nosotros hemos colocado anteriormente y me está marcando la distancia horizontal me está marcando 4.1 automáticamente lo trae como un imán ahí está 4.1 lo único que te faltaría modificar es la distancia vertical entonces vas a hacer clic más o menos ahí haces un clic ya está y ahí presionas escape una vez más la tecla escape y vamos a modificar la distancia vertical para eso primero fíjate el pdf bueno en este caso la distancia vertical dice 1.5 ahí está 1.5 ¿no? entonces vas a seleccionar esta línea y acá le pones 1.5 presiona enter y luego presiona escape así que queda ya tienes el boceto ¿no? ya tienes el boceto a continuación tienes que editar su tipo ahora el procedimiento o el paso es repetitivo ¿no? entonces los pasos siguientes que vas a llevar a cabo son similares a lo que tú has hecho anteriormente ¿ve? fíjate el pdf este suelo su nivel de piso terminado 0.60 pero este suelo debe llegar hasta la base de la vereda ¿no? hasta la base de la vereda entonces a 0.6 tienes que sumarle 0.3 para que el grosor total sea 0.9 ¿no? entonces acá lo que tienes que hacer es en propiedades jóvenes en propiedades vamos a elegir un suelo que ya nosotros hemos creado anteriormente y ese suelo debe tener dos capas acuérdate que base vivienda tiene dos capas entonces partimos de este suelo que ya está creado simplemente lo que vas a hacer es editar su tipo lo vas a duplicar acá tienes el botón duplicar ¿qué nombre le pones? terraza primer piso terraza primer piso ponle por favor ese nombre aceptas ya está ahí dice terraza primer piso podría ocultar la vista previo ahí está entonces ¿qué tenemos acá? tenemos nosotros estructura acá está mal escrito no terraza ahí está primer piso voy a aceptar listo ya se ha corregido el nombre acá tienes estructura y acá tienes el botón editar acá está editar un clic lo único que vas a cambiar es el material del acabado ¿ya? entonces en vez de madera vamos a usar cerámica entonces acá dice madera en piso dale clic dale clic en el botón con los tres puntitos y acá vamos a nosotros crear un material nuevo ahí está nuevo material por defecto botón derecho cambiar nombre ¿qué nombre le pones? cerámica en piso cerámica en piso presiona presiona center ¿no? listo a continuación le vas a añadir una textura cerámica en piso acá más abajo tienes este botón te ubicas en este botón abre o cierra el explorador de objetos clic y vamos a elegir acá en esta lista biblioteca de apariencias más abajo tienes a ver tienes suelo dale clic en el triángulo de suelo y acá tienes azulejo en azulejo vas a encontrar varias texturas entre ellos está cuadrado azul azul gris gris oscuro marrón y tienes tostado podrías elegir cualquiera de estos cinco puedes elegir azul azul gris gris oscuro marrón o tostado cualquiera de esos cinco yo voy a elegir este cuadrado azul ese es el que voy a elegir entonces como elegí esta textura lo que tengo que hacer es darle doble clic doble clic cierra esta ventana fíjate que ya se asignó la textura al material listo entonces acá tienes el botón aceptar fíjate que ya cambió acá dice cerámica en piso y la estructura concreto gris el grosor el grosor tampoco se cambia no entonces el grosor total debe ser de 0.9 listo ahora aceptas una vez más aceptas listo ya tienes el boceto ya tienes el suelo configurado lo que tienes que hacer es finalizar el modo de edición ahí lo tienes finalizar modo de edición listo presionas escape y ubícate en la vista 3D ahí se ven fíjate la imagen que se está usando en la terraza fíjate la imagen por favor la imagen que se está usando en la terraza tiene este mosaico el mosaico es muy pequeño si te has dado cuenta es muy muy pequeño en la vida real no vas a encontrar pues cerámicas de este tamaño el mínimo es de 0.3 por 0.3 entonces vamos a modificar el tamaño de la imagen vamos a hacer que el mosaico de la imagen sea más grande entonces eso lo vas a hacer en el plano de planta 01 primer piso ubícate acá plano de planta 01 primer piso y cambia también el estilo visual abajo del botoncito estilo visual cámbialo por favor a este que dice texturas ahí está texturas listo ahí está pues los cuadritos son muy pequeños vamos a cambiar su tamaño a ver seleccioname este suelo lo seleccionas una vez que lo tengas seleccionado vas a editar su tipo acá está el botón evitar duplicar no te olvides hacer un duplicado ¿qué estamos diciendo acá? no, no, no no vamos a duplicar un lapsus corpus ya me equivoqué acá no tienes que duplicar sino lo que tienes que hacer es editar como nosotros como nosotros vamos a modificar la imagen que se está usando en esta textura obviamente lo vas a editar ¿qué capa vas a tener que editar? la capa acabado acá dice cerámica en piso dale clic en el botón con los tres puntitos y te aparece esta ventana y acá tienes la categoría apariencia tienes identidad tienes gráfico y tienes apariencia tienes que ubicarte ahí donde dice apariencia y más abajo podrás observar que tienes esta imagen ¿verdad? ahí tienes la imagen entonces dale clic en esta imagen le das un clic y Revit te dice mira Revit te dice que cuatro cuadritos suman 0.24 de repente el tuyo es un poco más 0.48 ¿no? el mío está en 0.24 pero ¿no? la cerámica es muy pequeña ¿no? acuérdate que el mínimo es de 30 por 30 entonces vas a cambiar acá más abajo tienes escala tamaño de muestra acá tienes anchura y tienes altura entonces la anchura le pones 1.2 anchura 1.2 y automáticamente cambia la altura mira la altura cambia automáticamente ¿eso por qué pasa? porque se encuentra activado el icono de la cadena esta cadena jóvenes indica proporcionalidad quiere decir que si tú cambias uno automáticamente el otro va a cambiar si yo quiero números diferentes simplemente desactivas la cadena en este caso debe estar activado y ahí me dice Revit ahí me dice Revit que 4 cuadritos suman en total 1.2 entonces la cerámica es de 30 centímetros por 30 centímetros entonces dale clic en este botón el botón terminado ya está ahora hay otra imagen que también vas a tener que modificar y esa imagen es la imagen de blanco y negro ¿dónde está esa imagen de blanco y negro? usa la barra de desplazamiento ahí está la barra de desplazamiento y acá tienes relieve mira ves que tienes relieve dale clic en el triángulo y acá tienes la imagen en blanco y negro es esta misma imagen pero convertido a blanco y negro ¿qué es lo que hace el color blanco jóvenes? el color blanco desplaza la geometría hacia arriba y el color negro desplaza la geometría hacia abajo entonces gracias a esta imagen se está creando esos desniveles quiere decir que el material va a tener una rugosidad va a tener una aspereza ¿qué pasaría si no usarías esta imagen de blanco y negro? si no colocas una imagen de blanco y negro el material va a ser totalmente liso o sea no va a tener rugosidad pero sabes muy bien que en la vida real existen materiales que son lisos y materiales que son rugosos o ásperos ¿ya? muy bien acá vas a presionar escape para que las intersecciones coincidan también tienes que modificar esta imagen de blanco y negro no lo vas a dejar así entonces le das un clic y más abajo tienes escala entonces tienes que modificar la escala para que las intersecciones ¿no? de esa imagen o textura coincidan ahí le pones 1.2 ponle por favor 1.2 la altura y la altura le pones 1.2 y acá tienes el icono de la cadena que indica proporcionalidad ¿no? ya está eso sería todo entonces ahora le das en terminado le das en aceptar y una vez más le das en aceptar aceptas otra vez presionas escape y fíjate ya cambió el mosaico ¿no? de este suelo ya cambió ahora los cuadritos ya son más grandes en este caso son de 30 centímetros por 30 centímetros ahí está el siguiente paso va a ser modificar el desplazamiento de la imagen entonces yo necesito necesitamos que este cuadrito comience acá ahí debe comenzar ¿no? el cuadrito que te estoy dibujando en la pantalla debe comenzar en el punto que te estoy señalando entonces ¿cómo se modifica el desplazamiento de esta imagen? ¿ya? en el caso mío aparentemente ya está bien ¿no? pero en el caso tuyo es diferente ¿no? mira acá lo que tienes que hacer es medir cuánto se desplazó en X cuánto es el desplazamiento en X y cuánto es el desplazamiento en Y ¿no? entonces para medir el desplazamiento en X y en Y vamos a utilizar este botón medir entre dos referencias eliges este botón medir entre dos referencias ¿ya? y vas a medir desde acá mira mides desde este punto haces un clic hasta este punto acércate por favor para que sea lo más exacto posible hasta acá ahí está ¿ya? listo le das un clic para finalizar y acá lo mido ¿cuánto se desplazó en el caso mío en X? en el caso mío en X se desplazó 0.2962 0.2962 a ver tienes que tomar nota de esa información ¿ah? este es el valor que nosotros hemos obtenido ojo de cada uno de nosotros es diferente ¿ya? y ahora lo que vas a hacer es medir el desplazamiento en Y el paso o el procedimiento es lo mismo ¿no? te vas a ubicar acá en la parte de abajo haces un clic hacia arriba te acercas te acercas lo más que puedas y lo vas a finalizar más o menos ahí ya está entonces ¿cuánto se desplazó? se desplazó en el caso mío también 0.2986 tengo que tomar nota de esa información 0.2961 0.2986 ahí presionas escape ¿eh? como ya tienes el desplazamiento ya tienes la medida presionas escape una vez más la tecla escape ya está ¿cómo cambias el desplazamiento de esta imagen? para cambiar el desplazamiento de esta imagen primero seleccioname este suelo ahí está lo seleccionas una vez que lo tengas seleccionado tienes el botón editar tip acá está editar tip un clic listo acá tienes estructura y ahí tienes el botón editar listo acá tienes acabado dice cerámica en piso cerámica en piso es el que es la capa que nosotros vamos a tener que modificar entonces dale clic en este botón con los tres puntitos listo ahí dice cerámica en piso y acá está la imagen dale clic en esta imagen y acá está jóvenes mira posición posición X posición Y en otras palabras desplazamiento X desplazamiento Y ¿no? entonces acá dice desfase desfase desplazamiento acá le pones el valor que has obtenido pero le antepones el signo menos menos el valor que obtuve yo ahí está no vayas a escribir lo que yo estoy poniendo en mi pantalla cada uno de ustedes me imagino que ha cogido la reglita y ha medido esa distancia en X la distancia en Y entonces es diferente de cada uno de nosotros no es igual le antepones el signo menos presionas enter el siguiente el siguiente menos 0.2986 0.2986 ese valor es en el caso mío no te olvides y vamos a presionar enter listo profe pero lo redondea si automáticamente lo redondea no te preocupes entonces clica en el botón terminado aceptas el grosor es el mismo no voy a cambiar el grosor le das en aceptar una vez más aceptas presionas escape y ahí está se ha modificado el desplazamiento de la imagen para terminar lo que vamos a hacer nosotros es aplicarle una simetría o espejo si nos fijamos el pdf como es un dibujo simétrico ¿no? para que obtengas la otra parte la otra mitad tienes que aplicarle una simetría o espejo entonces ubícate en Revit vamos a cambiar primero el estilo visual acá abajo tienes el botoncito que dice estilo visual cámbialo por favor a este que dice estructura alámbrica estructura alámbrica muy bien hay otra cosita más que he notado en el caso tuyo Tony ¿no? las líneas son gruesas ¿no? en el caso de nosotros las líneas se están viendo como líneas finas en el caso tuyo se está viendo o se está visualizando la línea más gruesa entonces ese grosor de línea lo puedes quitar mediante este botón que dice líneas finas en el caso en el caso tuyo está desactivado y es por eso que las líneas se ven gruesas cuando tú lo activas vas a ver las líneas finas ahí está pues activame este botoncito que dice líneas finas que se encuentra en la barra de acceso rápido muy bien ahora sí aplicamos la simetría para aplicar la simetría seleccioname estos dos objetos estos dos suelos una vez que lo tengas seleccionado lo que tienes que hacer es utilizar este botón reflejar dibujar eje este es el que se usa generalmente para aplicar la simetría ya te lo mencioné entonces eliges este botón y vas a hacer clic acá clic en el punto medio ahí está el triángulo y abajo este punto medio listo y ahí se genera la simetría presionas escape pásate a la vista 3D y tienes esto tendrías algo así como se muestra en mi pantalla los cambios que has hecho guárdalo por favor no se vaya a perder acá tienes archivo y tienes guardar control s también podrías presionar control s ya está ¿no? si collectively